¿Qué es la inversión de las distintas campañas? En los que nos interesa seguir creciendo. Realizaremos a partir de la última quincena de marzo una potente campaña en Alemania, Austria y Suiza, al objeto de incentivar las reservas. Durante todo el año realizaremos un especial esfuerzo en acciones promocionales en Francia, en Benelux y en los países nórdicos, evidentemente después de los datos que os hemos transmitido, conjugando acciones presenciales y digitales, donde incidiremos concretamente en un perfil de turista que por su comportamiento en semanas anteriores vemos que tienen predisposición de viajar a la Costa del Sol o destinos competidores con similares atributos. Una guerra afecta a todos los sectores, no solo al turístico, pero al sector turístico por esa incertidumbre de seguridad en una mayor medida. Si hay una caída también, como hemos dicho, de todos los sectores, de la producción, evidentemente por la subida de precios, encarecimiento de precios, el empleo cae, la gente en el paro, no tiene dinero y es una cadena que al final perjudica a todos. No es significativo para los datos que tenemos en la Costa del Sol. Así que directamente no va a ser significativo, pero indirectamente sí, por esa incertidumbre, esa inseguridad que se puede transmitir al resto de mercados emisores, sobre todo en Centro Europa.